Ella no pensó engañarlo, siempre quiso demostrarle que sin él, no podía vivir. Se agregaban muchos años, todos muy acostumbrados a creer que todo iba bien. Pero un día sin que imaginar, más difícil se hizo vivir, y buscaron respuesta al problema. Hay otro lugar, yo por tu vida, para allá me iré, y pronto vendré por ti. No pasaron dos semanas, el trompo encontró un trabajo, y todo estaba bien. Decía un papel, junto al cual ya le mandaba, lo primero que ganaba. Ella se sintió orgullosa de él, y siguieron pasando los años, y el dinero llegaba a puntual. Con el tiempo sé, se acabó el amor, sola se sintió, a otro conoció, y su destino. Cuántas noches lloré, recordando tu voz, y en el cielo del amor, si no estás. Y aunque él no es igual, me ha llenado de paz, y aunque no lo creas, aún me siento calma, disculpa. Solo queda resignarse, nadie aquí tiene la culpa, solo sucedió, y algo lo forzó. No puede ser que sea el sistema, que a tal grado sea la fuerza de la situación, que afectó al amor. Porque si él no se pudiera marchar, y si aquí se pudiera vivir, todo esto no habría pasado. No solo sé, a mí me pasó, a mí me pasó, sola se sintió, a otro conoció, y esto me escribió. Cuántas noches lloré, recordando tu voz, y él enciende el amor, si no estás. Y aunque él no es igual, me ha llenado de paz, y aunque no lo creas, aún me siento calma. Disculpa. Disculpa.